Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. A esta hora nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 1, la segunda balota es la número 6, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9. 11-69 es el Chontico Millonario para hoy jueves 23 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden que los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico Noche. Feliz tarde para todos.